Sí, desde nuestra perspectiva, creo que cuando miras a Chaz, y miras a Inc. Factory, y miras a lo que estamos poniendo en el mix, lo que creo que estamos realizando es que tenemos esta oportunidad de tomar lo que era una experiencia realmente ephemeral, de que voy a un evento y... Voy a un evento, hago un par de cosas y vuelvo a casa. Y a lo mejor esta experiencia me deja algo, entonces los organizadores deberían considerar el hecho de que hay una oportunidad mayor. Y siguiente, por favor, Chaz. Devemos al contrario, realmente, lo embracer y lo prender. Es como una invitación. Los gente nos invitó finalmente a ir a ir a ir a ir a ellos. Devemos a la mejor producto y servicio que podemos dar a la mejor manera de la más immersive posible. Dizemos que nos parlamos directamente a esos gente. Y es así que es importante. Y es eso que nos debemos nos rappeler. Yo creo que todos estos productos, todo lo que hacemos, podemos los llevarlos directamente a los gente. Cuando miras a la cuestión de la aplicación y de la aplicación, esto ha sido mencionado en el chat, que es muy fácil de registrar en una plataforma. Pero cuando hay 1.800... ...and half a million visitors to booths. So, there's a lot of stuff that's written out there about virtual events and, you know, will they stick or, you know, can you get engagement? I think what hopefully people take away from this panel here today is that absolutely it can be done. It requires the right planning, the right technology, the right investments. And if you do that, it can. If you think you're going to get that from the same tools that you use every day from a meeting, I don't think you're going to actually achieve that. Those tools are built for different types of applications. So anyways, we're out of time here. We've got a great closing keynote coming up here in just a few minutes. If you guys want to watch that, please go back to the theater and you can take a look at that. Millie, Ryan, Chaz, thank you so much for joining me here today and being part of this session. I really appreciate it. Thank you to our audience and we look forward to talking to you again soon. Take care.